Así es como se ve en mi pantalla cada vez que entro al Free Fire Anuncio, anuncio, correo, 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 correo Un chingo de correos amigos, así es que vamos a leer que dicen Hola bebé, todavía no me das mi pase que me prometiste ¿Cuál pinche pase te prometí güey? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? No me acuerdo haberte prometido nada Si tengo memoria de... ¿Cómo se llaman los animales que no tienen memoria? ¿Pelica? Tengo memoria de pelica Te mando una sugar mommy La sugar mommy siempre la recibo con mucho amor Me regalas cajas de la Ag Porfis, como regalo te mando a la Edith A ver veamos, si se parece a Edith si te lo regalo Si no se parece a Edith no te doy nada No, te faltó que fuera negra Acepta una vez Si estás conectado mándamela, ahorita de una jugamos Una cariñosa Juega conmigo por favor Claro que sí Carlos, mándame la invitación y jugamos perrú Hola, espero y te encuentres bien de salud Pero bueno, saludos Edith Muchas gracias Silvio Claro que sí, jugamos de una hermanito Pero es que creo que la gente que quiere jugar conmigo Normalmente yo siempre juego en la madrugana Y es difícil encontrarme a la gente que esté activa ahorita en la noche Pero cuando estemos conectados y concidamos Jugamos de una Está bien Ojo y este es el primer personaje diferente que me mandan wey Isaac también me ayudarías con un vídeo PAL TikTok Ahí te mando una gótica culona Claro que sí Fatima, yo te ayudo a grabar un TikTok Dime cuándo estás conectada y de una lugar vamos Te lo prometo que sí Te mando una gótica culona Hablando de góticas culonas Próximamente va a haber un vídeo súper épico Espérenlo ¿Me regalas el pase Isaac? Aquí te mando a Siu No lo sé Posiblemente te lo pueda regalar Si ¿Otra vez tú? Bueno, está bien, te lo voy a regalar Para que veas que soy bueno Galaxgar Déjame terminar de leer los correos Y después a ver si no se me olvida te lo mando Si Si Ok, no se me olvidó Galaxgar A ver, Galaxgar, Galaxgar, Galaxgar Vamos a mandarle un regalito a Galaxgar ¿Se lo regalamos? Si 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 Recuerdas a que somos Mr. Beast De Free Fire Vamos a regalar cosas A mis seguidores Obviamente a la gente que está suscrita Porque si quieren regalos y no están suscritos Olvídenlo Y obviamente también tienen que seguirme en redes sociales Para Pues para que participen Por un regalito que damos normalmente aquí en los En los vídeos, en las transmisiones y en todos lados Así es que si tú no estás suscrito O no me sigues en redes sociales Sígueme que aquí regalamos cositas a mi A la gente de mi familia De mis seguidores ¿Cómo se llamaba? Ya está se me olvidó Galaxgar Galaxgar Ajá Dar A Galaxgar, Galaxgar, Galaxgar Déjame ver primero a ver si no tienes el pase Porque si no Ok, no lo tiene Y solamente tiene un pase Pobrecito Sí, vamos a mandarle el pase Para que veas que soy bueno A ver Aquí estás Galaxgar Ay te va Pero te vamos a poner un 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 mensaje ¿Qué le ponemos? Hueles A A A patas Popó Patas Dijo Eddie Ah mamoncita Me regalas una cosa y me insultas Homes Homes Ve Mi Video Para que sepa de que estamos hablando Si no decir Ay wey me están ofendiendo Dar 300 Ya voy a gastar 300 Pinche Galaxgar Me sales caro wey Ahí está Ok Y amigos lo que les quería enseñar Es que papá Garena me mandó Un correito Porque ya estuve checando Desde hace rato Y como ven Acá está la notificación Vamos a PUSH Arle allí Esto no era Esto es basura Vean nada más Hola bestia Me mandaron Unos puños Puño Triunfador Supremo Mamalon Re contra épico Tiene Efecto al atacar Anuncio de eliminación Se muestran en el lobby Bueno Pues la neta Se ven bien chidos Y con este outfit Que traigo Uff Están Mamalones Y también me mandaron Hola Paquete de presencia Esencial Ok Eres tu mujer Una boinita Usa boinitas como yo Esa boinita De tenis rotillos Deberían sacar Un skin de tenis roto Deberían sacar Un skin mía Es más Vayan y comenten A la Garena Garena Sáquenle un skin De Isaac Pero rotito Rotito Pobre son Con sus zapatitos Hablando Humilde Humilde Como el bicho Y que los pez con pegajuetes What? Mira ya estás mijo La verdad Está bonito Me gusta Se ve facherito Mira Está bonito el outfit Y la pared glue Pared glue Es fea Potencia La neta La pared sí está culera La neta Para lo que sea De cabieta Mejor trenlocote Imagínate Una pared glue Y que tenga ahí en medio A trenlocote La peluna de trenlocote Imagínate Ándale Ah Qué épico Está ya chido Pared glue de trenlocote Qué artista Podría tener ahí Chabelo Ah Estaría bien mamalón Esa pared Pero bueno Ok Este correo está bonito Y recuerden Que si Garena Me los manda a mí Quiere decir Que Los vas a regalar Exactamente Que tienes que estar pendiente De los videos De las transmisiones Porque Pues vamos a sortear Varias cositas Porque normalmente Es así Garena me manda algo Y yo se los doy a ustedes Pero para eso Tienen que estar suscritos Y seguirme en todas Mis redes sociales Porque eso es importante Vamos a obtener Este bonito Este bonito regalito Está fachero Está fachero Y Esto es más dura Esto ¿A poco no más era eso? No manches De tres horas no más Sí pues sí No Mira acá Ay puta madre Mira Yo sabía que había algo más Oh my god Yo sabía que había algo más Y me mandaron Unos emotes Que creo que esto fue Del 14 de febrero Que los vengo abriendo Aquí estamos Ah ahí estamos a 19 No manches Estamos a 20 Y es 20 hoy No chingues Ok pero todavía tengo tiempo De regalarlos No mal pinches regalarlos Se llena hoy 20 Ah si llena hoy 20 Oye es el último día Para llenar el formulario de Garena Bueno eso no lo tienen que saber ustedes Pero bueno Este hoy es el último día Para regalar esto Así es que si tú lo quieres Y participar por uno de estos regalitos Ya sabes que hacer Y a ver ¿Qué hemos por acá? Corazón roto Para el frenzo No cuando te dejan Ay si era Como cuando te le declaraste a tu cruz Y te mandó al topi Mira Tu berrinche Pinche berrinchudo Mira pinche berrinchudo Y buena partida Oh está bonito Ay está chido Ala Mira o sea Acá te frenzonean Pero aquí si te quieren Aquí si te quieren Ok Unas alitas Haz una mochila Mochila emplumada Qué chiquitas Qué chiquitas Después de las patillas de macho Mira Están chidas estas Esta mochila está mamalona Me gusta Y por último Una AK47 San Valentín Presionó una Dañó una Cargador Esa ya había salido Desde hace mucho Yo la tengo Y combina con mi oces Mira Ay tu oces pareces un sireno Es que está bien chido Mi oces Me tienes envidia Ok Recuerda que si tú quieres participar Por eso ya sabes que hacer Es importante Que me sigas Y que compartas en los videos Palabra clave Es un chaleco Pendejo Ok Palabra clave Es un chaleco Pendejo Más tu ID O sea pones la frase Más tu ID Ok Y vas a participar Por algunos regalitos De los que viste aquí Vamos a obtener esto No lo vamos a equipar De una Y creo que ya es todo Bueno amigos Eso es todo Deja tu like Comparte el video Y pues nada Participa por un regalito Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Gracias!